El representante de la Cámara, Orlando Belandia, explicó que quienes le organizaron un homenaje en Yopal, Casanare, son líderes comunitarios que nada tienen que ver con paramilitares. Carlos Cárdenas. Silvia, sin embargo los asistentes están relacionados con las campañas de José Rodolfo Pérez, quien ha sido mencionado en declaraciones judiciales de paramilitares de los Llanos. El representante de la Cámara, Orlando Belandia, coordinador ponente del proyecto que se convirtió en reforma constitucional, dijo que esta reunión que se realizó ayer en Yopal, Casanare, y a la que asistieron seguidores del también representante José Rodolfo Pérez, mencionado por paramilitares por su presunta relación con Martín Llanos, no había sido celebrada en su nombre. No era ningún homenaje que me hacía José Rodolfo Pérez, el representante de allá. Tenía toda la intención, todo lo tenía programado para venir, se presentó una dificultad, no sé si ustedes la conocen, la reforma de justicia. No pude asistir porque estaba aquí en Bogotá y me habían invitado unos periodistas a que les explicara cómo había sido el proceso de conciliación de la reforma a la justicia. Belandia dice que no sabía que su compañero en la Comisión Primera de la Cámara, José Rodolfo Pérez, el líder político de estas personas, había sido señalado por ex paramilitares. No señor, no conocía sus antecedentes. Belandia fue invitado a esta reunión de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Yopal, por el líder comunal Abel Tibavija, padre de Jenny Tibavija, quien trabaja en el Congreso. Sí señor, en la Comisión de Acusaciones, trabaja su abogada. Al almuerzo al que no fue el representante Belandia, asistió Wilman Selemín, el alcalde de Yopal, quien al igual que el representante Pérez, líder político de estas personas, fue mencionado por su presunta relación con la organización paramilitar de Martín Llanos.